Y bienvenido al nuevo canal, en este video de San Pino y Jamil. Sí, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, estamos en, bueno, en nuestro departamento, y bueno, queríamos hacer un video de nuestra rutina para dormir, ¿o no? Sí, un house tour también, ¿eh? Sí, así que hacemos una pausa, no, ni siquiera sé lo que dijiste, no te entendí nada. Y también, no sé lo que le pasa a esto, que está el tele prendido. Y Máxima nos había dicho que el tele era más grande, así que nos estafaron. Pero no sé qué pasó, es la primera vez que venimos. Y encima todo está extendido. Pero no creo que nos hayamos equivocado, es muy difícil. Bueno, una pausa y ahí empezamos. Me dijeron que este era nuestro apartamento. Sí, pero no parece, porque en la foto era otro, era como una tele más grande. Las camas eran una cama de dos plazas. Bueno, una pausa. Bueno, amigos, ya vamos a empezar a hacer... ¿Qué pasa? Nos equivocamos en el departamento. Pero sí, ¿qué pasa? No lo podríamos equivocar. Tengo una idea. Lo sustituimos. Sí, es que esa es la suerte. Es nuestra venganza porque él se equivocó en el departamento, no nosotros. Él se equivocó. Sí, pero... Estás bien en eso. Nos vamos a asustar. Son más malos. Yo por la pata, yo por la cabeza. Para, vamos a dejar una cámara cuantita. Chicos, esta cámara, vamos a dejar de cuando. ¡Vamos a sacar! No, no. Ahí está. ¿Quién es? Te equivocaste al apartamento. Salí. ¡Fuera! ¡Fuera! Por equivocarte al departamento.